Música Totalmente destruida, amaneció la escultura en honor al cacique Buritica, ubicado en el parque principal de este municipio del occidente de Antioquia. Al cacique Buritica Otapepe le eligieron una estatua en el occidente de Antioquia para recordar su sacrificio ocurrido en 1538, cuando prefirió morir en la hoguera a revelarle al español Juan Badillo donde tenía un tesoro de oro. Pero ese pasado ligado a la resistencia frente a los invasores no le importó a un hombre que decidió tirar la estatua al piso. La averiguación arrojó que el responsable es un joven con una enfermedad psiquiátrica cuyos familiares dicen que ayudarán a restaurar el monumento. El símbolo de nuestro cacique Buritica sufrió un atentado. El cacique Buritica murió a los 46 años de edad y más de 480 años después en su pueblo dicen que es pertinente seguirle rindiendo honores.